¡Perovivamos! ¡G Pedro! ¡G-! 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 Vale, ¡G-! ¡G-! ¡Todavía hemos podido superar! ¡Todavía hemos podido superar! ¡G-! ¿Tenemos que superar ya? ¿Pero superar? ¡Suscríbete al canal! 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 porque tiene la camiseta, tiene que salir a apretar, tratar de recuperar, pero hacer la presión, presidio. Presidio, presidio. ¿Siguro de Paraguay siempre se cargante y se puede presidio? Sí, todo depende de las circunstancias, en muchas. Nosotros estamos muy atrasados. ¿Atrasados? No, yo digo en línea general, en el fútbol y todo. Pobreo, no me gustó de su mujer, no me gustó. No pasa nada. ¿Se acuerdan de todas las cosas? Por allí estaba hablando con el director de la educación. Ni en fútbol nosotros no tenemos psicólogos. Ahí lo da la carrera de psicología deportiva. Y una vez conectamos un radio en mixto, los del rugby le invitaron para que venga a dar una charla a un psicólogo deportivo. Claro. Y le llevaron en la sala y le hicimos la entrevista. Pero yo no podía hablar de los jugadores de salón con él. ¿Es del rugby lo que le trajo? No, 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 no. ¿Entendés? Y era, ¿sabes cuándo? Él se iba a seguir desde él. Cuando aquella selección, el año pasado, el año pasado, el año pasado, la selección juvenil jugó en Ciudad Americano, en San Ignacio Mision, un cuadraso que venía a hacer para mí. Lo que venía, le despachaban. El último contra el cordón venía. El último contra el cordón. Y a alguien le dijo al doctor, hay que aprovechar y poner a disposición un pulmán para que venga a los padres. Hoy dice, ay, bueno, perdonadito día casado, para motivarlo más al revés. Perdió vuestra conmigo. En la psicología, en ese sueldo manejar. Hay a cierta persona que, que le motiva, y a otros le desintra. Los duda, ¿cómo pasa por ejemplo los cuartos? Eh, los cuartos, después, si te negas. Si, hay que hacerte por eso. Si, hay que hacerte por eso. Si, no hay castigos directos, hay que no se quedara sin flancos, y sentí. Si, hay que ver que estábamos acá y vino. Si, hay que ver que estábamos acá y vino.